vale hola a todos chicos y chiquis bienvenidos para un vídeo sobre el entrenamiento extremo de acuerdo vale lo que hace permite sacar todo el potencial de los pokemon es para pokemon sol y luna y saca el máximo potencial del pokemon vale hasta ahora era más hasta ahora siempre se habían hecho más fuerte siendo de nivel e incrementando los puntos base pero su potencia estaba determinada por sus fortalezas individuales que ya tenían vale innatas como aquí lo pone pero ahora gracias al entrenamiento extremo lo diré los pokemon caña alcanza del nivel 100 podrán mejorar también sus fortalezas individuales algo que era hasta ahora impensable vale aquí veis un picacho para agilidad porque ocurre el trueno pantalla luz picacho la pokeball el botón de atrás terreno 25 la poke de tipo eléctrico el zoom el hit los puntos de experiencia y hasta ahora no pone el nivel en ningún lado vale pero se supone que está al 100 porque para subir el nivel 0 vale ahí tenéis las ps en la taza especial defensa velocidad defensa vale bueno aquí no hasta el momento haz que tus compañeros pokemon de nivel 100 sean incluso más fuerte gracias al entrenamiento extremo de acuerdo eso es por otro lado las chapas vale clave para el entrenamiento del extremo vale donde tenemos el mayor coleccionista de chapa es el encargado del del entrenamiento extremo claro don extremo vale vale se encuentra en un lugar de la región de alola vale y hay que hay que conseguir chapas en pokémon sol y luna y llevas el lado en extremo para poder mejorar las características de tu pokémon conduciendo entrenamiento vale mayor no yo bueno antes de seguir con mayor mayor no yo supongo que tendremos que encontrar por ejemplo a las chapas de pikachu para poder subirlo de nivel digo picacho porque es el que está de ejemplo me tengo a citar pero bueno vale mayor no lleva una chapa de acuerdo el que el que se dé el mañana que será distribuido llevará una chapa plateada vale valioso objeto que te permitirá someter a cualquier pokemon al entrenamiento extremo así que hay nada mayor nada al equipo y entrena supongo más tenemos que llegarlos a nivel 100 luego encontrarás la chapa o lo que sea a lo mejor encontramos la chapa antes y luego lo subimos al 100 castro montilla conseguimos a lo mejor la chapa vale imaginaos lo sigo así ya podemos esa es la primera opción y la segunda opción es capturamos a pikachu lo subimos al 100 y luego nos dan la chapa o la buscamos o lo que sea vale luego las funciones del global link vale esto va a ser muy larguito vale vale hay muchas cosas vale forma de divertirse con global y esto no es tan importante no es tan chulo como lo anterior pero es importante vale básicamente la primera parte es que el pokemon rubio mega zafiro alfa x y se cortará los servicios vale para conectar a los jugadores del mundo vale vale para actualizar porque se hace para se actualizará para hacerlo funcionar con pokemon sol y luna vale que está aquí cuando esto salga a la venta con la actualización se incluirá algunas nuevas funciones que te permitirán disfrutar aún más si cabe de los combates pokemon si quieres más información sobre pgl y sobre ver pues a esta página web vale podemos organizar nuestros propios torneos amistosos de acuerdo vale en el nuevo sitio web de pgl podrás seguir compitiendo bla 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 pero se ha añadido la función de que podemos organizar nosotros los propios los torneos vale y amistosos y personalizar las reglas a nuestro gusto vale en los torneos amistosos podrás disfrutar de la de los de dos modalidades distintas para los combates invita a todos tus amigos y disfruta de apasionantes combates porque perdón lo de pokemon a ver inventar de apasionantes combates los torneos en línea en estos torneos se emparejará se te emparejará con otros jugadores a los que tendrás a los que tendrás a los que tendrás a los que tendrás me he perdido no a los que tendrás que enfrentarte para ver quién salta con la victoria estos torneos pueden estar abiertos a todo el mundo aunque también es posible restringirlos para que solamente puedan participar los entrenadores especificados cuando el número de participantes exceda una cantidad bueno una cantidad determinada también se hará un cálculo de la clasificación de los pokemon al igual que sucede en los torneos de en línea oficial torneos en directo se te permite realizar torneos a nueva estación te permite realizar torneos en los que todos los participantes se reúnen en un mismo emplazamiento es decir será un lugar físico vale se generará un código qr del certificado digital del jugador que contenga el reglamento del torneo y los participantes podrán escanear este qr para poder participar en el torneo con el reglamento bueno previamente establecido vale vamos aquí, vamos aquí, vamos arriba por un solo hay una música a ver si me olvido este es Swimpoth la habilidad es Fuga o Web Graboída o PiS Rápidos ¿vale? aunque Fuga nos facilita oír el combate bien rápido también La putada de este es que como te aparezca uno variocolor y lo intentes debilitar vas a tener que usar ataques de tipo... no sé, tipo... ¿Qué fue? Neutral, volador no, eléctrico no, planta... Ataques poco eficaces que le dejen antes de que se quede con piedra roja, ¿vale? Seguimos. Habría la defensa hoja, que será la defensa de este. Ya la tiene, la defensa hoja creo que es cuando hace sol te permite estar quemado y despiste, que no te enamoras. Y la de los jabolianos, como si, la de los jabolianos. Vale, el primer auxilio creo que hacía que los ataques para salud, como deseo y eso, tengan prioridad, ¿vale? Ahí lo veis. Este me parece feísimo. El ritmo propio evita que se confunda, ¿vale? Y si me hace ni idea. La bola, el trastuador. Si me hace sube el ataque, ¿no? Es una defensa. Perdón. Ataque tan dura. Y este es muy curioso y que a mí me gusta también mi kill. La verdad es que aquí se ve una cosa negra, habilidad disfraz nueva totalmente. Un corretazo. Un corretazo. A ver si. A ver si. Aquí ha estado la Torway Nair y todo, todo. Pero bueno, seguro que moleste mucho. Y después me gusta rotulis. Y pedobea. El nuevo que dice que es pedobea. Normal lucha. Habilidad. Vale, zoquete me suena un montón. Creo que ya estaba. Pero ahora mismo no me acuerdo de que era. Mira, aquí Vangoro contra... Vives. Que un parque enorme. Vale. La verdad fue un parque de un parque. Coño, la lava loca, ¿no? Pikachu. Y básicamente este ha sido el vídeo de hoy, ¿vale? Bueno, uno de los vídeos de hoy. Ahora los subiré en un ratito. Voy a subir muchísimos vídeos en esta semanita. Quiero quitar, quiero ya entregar ese Volcanion que prometí hace ya tanto tiempo. Pero con la información que está cayendo con Pokémon Sol y todo eso. Me es difícil, aparte del evento, por ser el evento de aniversario. Me cuesta muchísimo organizarlo. Y también quiero grabar, pues quiero terminar con Pokémon Zafiro Alpha. Encontrar las Mega Piedras. Y eso, que... Y terminar también con empezar el Pokémon Super Mundo Mega Misterioso. Que ni lo he empezado porque tengo el Pokémon Zafiro Alpha. Luego tengo el Mundo de Misterios Super Tal y el Infinito. Luego tengo los de Play, el Uncharted, los Tribuncharted. El Assassin's Creed Unity. El Chrono, yo ya que estoy saturado. Además, la demo del Pokémon con marines. Que eso está subido. Creo que... Que no sé, yo sé que está hecha. Pero no sé cuándo suelo. Bueno, que me voy a dar la lengua y os deberéis muchísimas sorpresas. Que nos vemos en el próximo vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado le dais a me gusta. Dejáis un comentario abajo. Os suscribís al canal si no estáis. Compartid el vídeo con vuestros amigos, amigas, familia. Por WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, Guine, Instagram. ¿Vale? Para que lo conozca. Y... Bueno. Me podéis seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram y en Tour. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, chicos, chicas. Según. Y la 190. Unita. Y ya...